La cosa es bien, yo solamente estoy esperando la oportunidad y trabajando con mucha tranquilidad para esperar la oportunidad. Usted no baje los brazos, sigue trabajando ahí que en cualquier momento lo llaman y está usted firme como el emblema de la defensa civil, listo en paz o emergencia. Sí, pienso que esto es una pelea muy dura, pero a la verdad muy sana, ¿no? Y solamente estoy esperando la oportunidad para tratar de hacer la cosa bien y la me impuesto. Sí, usted es un volante moderno, desde que pisa áreas que vas a marcar, tiene buena media distancia y es un hombre de más lanzador. Bueno, sí, la verdad que tengo esas características. Falta solamente, como te digo, la puntada final, ¿no? Que me den la oportunidad y así poder hacer la cosa bien y quedarme en cuenta. ¿Qué le falta a tu salte para que el profesor Reta lo tenga en cuenta? Bueno, pienso que la oportunidad no. La verdad estoy trabajando, estoy haciendo las cosas bien y tranquilo. Solamente, como te digo, esperando la oportunidad para así poder aprovechar. ¿Pero físicamente está bien esto en sábate? ¿No tiene ningún inconveniente? Sí, me siento bien, me siento tranquilo de que cuando me da la oportunidad me toca hacer las cosas bien y ganarme el puesto. ¿Qué ha hablado como profesor Reta? ¿Qué se habla entre jugador y técnico con respecto a este tema? No, que siga trabajando, que la oportunidad nos va a llegar a todos. Y cuando me llegue, pues tirarla toda y quedarme en el puesto. ¿Qué piensa lo que pasó en el partido anterior frente al Bucaramanga? No, es un partido difícil, ¿no? Por el sistema de la brisa, pero pienso que a medida de los partidos del equipo va cogiendo el ritmo y va a financiarse mucho. ¿Se hace indispensable sacar un buen resultado en tu lado? Sí, pienso que este empate acá nos dejó un poco desestabilizado, pero el equipo está consciente que tiene que hacer un resultado positivo y traerse los tres puntos de la ciudad de tu lado. Después, hay que recibir aquí un independiente Medellín, al cual también, y hay que demostrar, importando Uriza o lo que haya en la ciudad de Santa Marta, tiene que la Unión ganar ese partido. Bueno, pienso que la Unión no debe de perder puntos de acá en el local, ¿no? Debe de salir a arrollar todos los equipos que vengan y esperar que esta brisa se calme un poco para poder jugar bien. Si la Unión está acostumbrada ya a entrenar y a jugar con brisa, ¿por qué se le hace tan difícil cuando lo enfrenta a los partidos del campeonato de Mostra? Tú sabes que acá, cuando uno hace fútbol entre compañeros, ya uno conoce a los compañeros, ¿no? Manuel Rival, la verdad es que, si yo te digo una cosa, si así Medellín estuviera de acá en el local, acá en Santa Marta, pues también le pasaré lo mismo.